Ha tomado la pelota otra vez desde la derecha Federico Pereira, la dejando por bajo, viene para Fabricio Díaz, Díaz con Martínez, ahí está Martínez, Fernández la lleva, la tira a la derecha, viene abierto por aquel lado, viene Díaz, la pasa mal Federico Pereira. Ahora muy inconexo este Liverpool, no encuentra cómo, no encuentra los caminos y sobre todo la precisión, como para toquetear un poquito, para hacerse de la pelota y tratar de meterse en el campo rival. Por la derecha viene otra vez el Guagallo, ya estamos en prácticamente nueve, ha buscado la pelota por bajo, Carmona, la dejan para Yuya, arranca Yuya, lo marcan dos hombres, la perdió, la termina sacando Martín Correa, Correa jugando por bajo, viene para Díaz, Díaz levanta el pique del colo, corre Ramírez, corre, presiona Ramírez, puso bien el cuerpo, ganó dentro del área, tiró a colocar, ¡gol! ¡Gol! ¡Ato de Liverpool! ¿Cuándo no? ¿Quién más? Sí, el colo, el goleador de la cuchilla, ese era el barrio Belveder, el colo Juan Ignacio Ramírez, por primera vez en el partido se adelantaba el buen callo, Mauricio Díaz robó la pelota, lo mandó a correr al colo, primero tuvo que huepear, primero tuvo que cuerpear, con el cuerpo, con el brazo, con el hombro, y de guapo, se llevó la pelota al colo, después hizo lo de todo goleador, miró el arco que estaba entre ceja y ceja, la cacheteó de derecha, la pelota ento ahí, donde ha ascendido las arañas, en el tornillo, impresionante cachetazo al gol del colo Ramírez, para que el silencio de Díaz, sea del negro de la cuchilla, se corte el aire, porque ganan los negros, gana Liverpool por la sudamericana, el colo, Juan Ignacio Ramírez, y desde el segundo tiempo, 1 a 0 Liverpool. Todo el mérito para el goleador de Liverpool, yo decía un rato atrás en el entretiempo, gana el partido frente a Rentista, lo da vuelta a él, el otro día le da la victoria ante Cerro, elementos que marcan, que a pesar de que pueda haber barrado un cabezazo, o una llegada a su nombre de cuidado, y usted tener atención. Acá una pelota larga, se la gana el zaguero, la pelea, la lucha, lo hace con gran inteligencia, capacidad, y una definición bárbara. Arángulo superior izquierdo, para dejar a Pinto sin asunto, para hacer explotar la cuchilla, para darle a Liverpool la victoria, parcial, mucho más de lo que uno podía pensar, después del primer tiempo. Bien por Liverpool, muy bien por Ramírez, que marcó un golazo, óptimo, óptimo, realmente. Habitat, vacímos la vida más fácil. Buena la pelota, el guancayo por la izquierda, ya sale bien abierto, Ángeles, Ángeles con Yuya, es Yuya que juega por abajo y atrás, manejando para Valverde, que la viene a buscar en el círculo central, ahí está el siguiente, Valverde y la pelota, tira para adelante, viene para Yuya, Yuya otra vez para Valverde, se vino el guancayo, tiró Valverde, rebotó en Almeida, que en algo sentido, después el pelado, la termina reventando, Fabricio Díaz, anticipa al zaguero, va Valoyez, es Valoyez que juega cerquita, va para Yuya, Yuya por bajo, la dejó para Valverde, Valverde para Valoyez, enganchó y la tiró para Ángeles, va por la punta, levanta al centro, se cerró, golazo, golazo, muy similar la jugada, que en el primer tiempo termina sacando, para arriba del horizontal, Merini, otra vez lo agarra, mal parado al arquero, ese centro, quiero ver si no rebotó, porque si rebotó, no le puedo exigir nada más, al arquero Merini, yo creo que no rebota, que simplemente lo agarra, otra vez adelantado, mal parado, y en esa sí no llegó, se le fue por arriba, la pelota se le metió en el segundo palo a Merini, para mí hay otra complicidad del arquero argentino, empató el Huancayo, está en 1 a 1. Bueno, yo te lo dije hace un rato, lo dije en el antetiempo, el arquero no está haciendo un buen partido, recién te dije, bueno, eso es lo que hizo, tiene que estar así, tranquilo, condenar, mandar del fondo, se come un golazo, le metieron un centro, ni al arco, patió este muchacho, Ángeles, que igual, por supuesto, pero bueno, metió una pelota, donde fue, y la metió por arriba del arquero, qué mal parado, estaba Merini de vuelta, fíjate que dura tan poco la alegría, con lo que cuesta jugar de visitante, ganando el partido, bueno, ahora se arma otro partido, porque estos peruanos van a crecer ahora, ¿no? Hábitas, hacemos la vida más fácil. Bueno, Gracias. Gracias. Gracias.